Buenas tardes, señorías. También me gustaría darle las buenas tardes a la señora ministra, que la verdad es que creo que un proyecto de ley de esta importancia debería estar. Venimos a latir y probablemente a aprobar, porque han visto ustedes el buen clima que hay en la Comisión de Economía, siempre y con esta norma lo ha habido de una manera muy especial, el proyecto de una nueva ley del mercado de valores, que sería la tercera en la historia de España. La primera, de 1988, ha prestado unos muy buenos servicios a la sociedad y a la nación y ha llegado, en cierto modo, hasta aquí, porque, como saben ustedes, forma parte del actual, que es un texto refundido, un Real Decreto Legislativo 4.2015. El texto que se propone ahora, que les proponemos ahora, como bien nos ha recordado el señor Kat de Vila, supone la transposición al ordenamiento jurídico español de cinco directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. La última, de hecho, se aprobó el pasado día 14, con lo cual, no solamente nos hemos puesto al día con los retrasos que llevábamos, sino que hemos adelantado, no sé si por la derecha, a la Unión Europea. Además, como reza la exposición de motivos del proyecto que hoy se somete a votación, se han identificado toda una serie de materias que requerían actualización y modernización, con el objetivo de mejorar la competitividad y el atractivo de los mercados de valores españoles, potenciando su capacidad de financiación empresarial, siempre con las máximas garantías para el inversor. Esto supone, además, que la ley, que va a dejar de ser la ley del mercado de valores, para recibir un nuevo nombre, va a ser la ley del mercado de valores y de los servicios de inversión. No pretendo aburrirles con el contenido. La ley es muy prolija, tiene 10 títulos, 367 artículos, 27 disposiciones de diverso tipo. Sin embargo, sí quisiera llamar su atención sobre cuál es la misión fundamental de un sistema financiero, porque esta ley, junto con la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, la 10-2014, y la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras, a la 20-2015, constituyen la regulación básica de un sistema financiero. La misión fundamental de un sistema financiero es captar el excedente de las denominadas unidades económicas con superávit, normalmente las familias maduras, para aplicarlo en favor de las unidades económicas con déficit, normalmente las familias jóvenes y las empresas, y desde hace unas décadas la Administración. Este proceso de captación y aplicación de los fondos requiere un intenso trabajo de los intermediarios financieros y tiene dos fines. Uno, por un lado, adecuar las preferencias de riesgo y plazo de los ahorradores a las demandas de financiación de los inversores, porque suelen ser preferencias contrapuestas, lo que se conoce como el proceso de transformación financiera. Y, por otro lado, aumentar lo más posible el flujo de ahorro dirigido a la inversión productiva, lo que se denomina el proceso de maximización financiera. Y todo esto para lograr la mayor asignación y la más eficiente de los recursos de los que dispone una economía, en este caso la española. En este sentido, el proyecto de ley que hoy debatimos, junto con la regulación de la que les he hablado antes, de la banca y las entidades aseguradoras, constituye una buena regulación del sistema financiero español. Una muy buena regulación, me atrevería a decir. Sin embargo, quería advertirles de los riesgos que hay para que una buena regulación no alcance los objetivos pretendidos. Y son dos. Primero, la inseguridad jurídica. Y luego, la aplicación del ahorro al gasto consumptivo. Miren ustedes, la inseguridad jurídica en España no se deriva tanto de la actuación de nuestros tribunales de justicia. Funcionan razonablemente bien. Ni siquiera del exceso de regulación e intervención de muchas autoridades que interfieren en los procesos de toma de decisión empresarial. Tampoco les hablo de la inseguridad jurídica que supone una normativa cambiante. No. Les hablo de la falta de respeto al derecho con mayúsculas y de la inseguridad jurídica que genera un Estado en permanente situación de autocuestionamiento, como si de un adolescente en crisis vocacional se tratase. Y miren ustedes, despasados los 40, es difícil de entender este tipo de comportamientos. La aplicación del ahorro a la financiación meramente del gasto que otros no pueden atender hoy no sienta las bases de ningún crecimiento, ni me temo que de recuperación de los capitales prestados, al menos en términos de capacidad del poder adquisitivo, es decir, descontada la inflación. No tiene sentido, señores, que los ahorradores renuncien a consumos presentes si no se les asegura, dentro de lo que es asegurable cuando hablamos del futuro, un incremento real de sus consumos futuros. Y no puede asegurarse dicho incremento real si los capitales no se dedican mayoritariamente a la inversión productiva, es decir, si no se realiza una asignación eficiente de los recursos. Y la deuda pública no es ni mucho menos una inversión productiva, salvo en algunos muy pequeños casos. En los cinco últimos años, la capacidad de financiación de las familias y en parte de las empresas ha sido, a pesar de todo, francamente alta. Los españoles han ahorrado casi 200.000 millones de euros, que no han sido suficientes para financiar los casi 300.000 que han necesitado las administraciones públicas. Por ello, hemos necesitado otros 200.000 del Banco Central Europeo para atender ese déficit de financiación para la deuda pública y reducir nuestra posición financiera internacional. Esta es una buena ley para regular los mercados de valores y los servicios de inversión, que junto con las leyes de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito y de las aseguradoras nos aseguran un buen sistema financiero. Sin embargo, señorías, tienen que tener que ustedes cuidado porque los vehículos de alta gama no funcionan bien en el desierto, no sirven para nada. Llegado aquí, les deseo unas felices fiestas en las que celebramos la Navidad, el nacimiento del Redentor, el único que nos puede redimir. Les deseo lo mejor en el año 2023 en todos los aspectos menos en el electoral y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Manso.